Voy con ellos a nuestro macho, chiquitito, chiquillo. ¿Oh, sí? Un negocio de río. Sí, desde allá, ese niño viene que se muerde caustado y va a llegar a dormir sin trato. Yo es que, nos vimos que está emprano y todo arde de verdad se pasa. Todo el estado, ¿viste? Se necesita ser y ya andó. Ya, ya anda, Malia, ya anda.